hola mi nombre es Ligia y hablemos de fragancias pues déjenme contarles un poquito acerca de mi pasión por los perfumes a mí me encantan las fragancias sentir cada tipo de aroma para mí es un deleite personal y me gusta mucho y de las fragancias que tengo pues me gustaría mostrarles una que se llama coco noac de la marca chanel pues esta fragancia es muy deliciosa para mi gusto personal es mi favorita y pues se las voy a mostrar es una viene en empaque negro así muy elegante muy sofisticado y me gusta mucho pues es esta la fragancia trae su envase cuadradito o rectangular mejor dicho y pues como todas las de la marca chanel el frasco es el mismo de toda la vida entonces pues es muy rica el atomizador pues es bastante generoso la verdad y pues según las notas de esta fragancia en su salida tiene pues su salida es totalmente cítrica tiene toronja bergamota y naranja las notas de corazón de esta fragancia son 100% flores y son muy deliciosa la verdad el aroma de esta fragancia es exquisito entre las flores que tiene estar la rosa el geranio el jazmín el narciso y una frutita que es melocotón pues también las notas base de esta fragancia son sándalo pachuli almizcle este tiene clavo de olor también vainilla me gusta mucho también que tiene abatonca y pues entre todas estas notas hacen casi 16 notas que dan a esta fragancia un aroma exquisito pues esta fragancia a pesar de que el frasco es negro déjenme contarles que las podemos usar pues durante el día como en la noche y en ocasiones pues un poquito formales quedaría perfecta me gusta mucho en mi piel dura más o menos de unas 8 a 10 horas la fijación pues es muy buena la estela es un poquito moderada no es así como que uno se le aplica y se sienta que a que uno pasa y deja el olor pues no no es un aroma muy bonito muy sofisticado y se la recomiendo pues como ya dije para ocasiones así un poquito formales no de oficina sino que un poquito más formales que para ir a la oficina espero les haya gustado el vídeo y que les guste la fragancia y cuéntenmelo si ya la han probado bye